suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando el partidazo que hemos jugado ayer en el Wanda contra Atlético de Madrid y que hemos ganado por cero goles a tres el Barcelona ha sido muy superior al equipo colchonero y le ha dado un auténtico baile en su propia casa como se nota que todos los jugadores ahora sí que le están echando huevos vamos a escuchar lo que dijo deco ayer antes del partido sobre el futuro de xavi y joao félix muy importante vamos a por ello el director deportivo del fútbol barcelona de coque tal muy buenas noches hablábamos inevitablemente de joao félix hoy titular os dio el gol de la victoria ante el atlético de madrid en montjuic qué esperas de él y sobre todo estás contento con el rendimiento del portugués si estamos contentos sobre que yo no ha estado toda la temporada a nivel muy alto después de una lesión que le dejó fuera por por algunos partidos ha estado presente en muchos momentos cuando no tenemos bastante gente lesionada y yo creo que ha sido un poco todo eso que no está pasando esa temporada cada uno ha tenido su participación importante momentos que equipo no necesito y yo no sé así nacido no entonces estamos contentos con él es verdad que es un partido especial es un jugador que está así de por la atlética nosotros a mí la marca de gol de la victoria pero hoy es otro partido es otra historia y vamos a ver qué va a pasar recuerdas que está cedido por el atlético de madrid os planteáis de copoder seguir contando con joao félix la próxima temporada tener alguna opción de compra respecto al portugués está en tu agenda yo creo que no es el momento de hablar de esto no estamos aún en final de temporada yo creo que todos los planteamientos se harán con tranquilidad y por supuesto estamos contentos como te he dicho hasta el momento con joao hoy no es un partido para para estar grande más contra el equipo que él está cedido es por respeto por todas las cosas no tenemos que estar hablando de este momento sobre yo hablamos de xavi que sí que está en el banquillo del barça todavía él ya ha dicho que hasta final de temporada pero llevamos días escuchando sobre otra opción que pueda continuar en el barça la próxima temporada especialmente después de la clasificación para cuartos en champions hay alguna opción puede pasar que xavi siga en el barça la próxima temporada a ver nosotros siempre hemos dicho desde el principio si xavi renovó por los dos temporadas no renovó hasta 2026 porque no quiso o sea no hay ninguna discusión sobre xavi para nosotros desde mi parte desde parte de presidente la directiva ya había explicado es que si no vamos a estar todos los partidos hablando del mismo o sea si algo cambia ya ya hablaremos o sea si algo cambia primero tiene que venir de parte de xavi no entonces a partir de ahí ya pero de momento no es para hablar es incluso xavi siempre está muy positivo hablando partido a partido y nosotros estamos muy alineados en todo ya está no tenemos que hablar de futuro de momento tenemos que hablar de los partidos y si algo cambia ya hablaremos o sea que si xavi cambia de opinión el barça le parecería bien el momento no es esto estás lo que te he dicho si todos los partidos vamos hablando de mismo en vez de hablar de los partidos xavi y las jueves de prensa siempre contestan la misma pregunta nosotros como hemos dicho no hay nada que han cambiado sigue igual estamos pensando los partidos ya veremos suerte gracias pues bien como hemos escuchado deco sigue jugando al despiste y no quiere confirmar lo que va a pasar con el futuro de xavi y joao félix ya vamos a escuchar lo que dijo legares en la primera entrevista nada más termina el partidazo de lo anda contra el atlético de madrid muy importante vamos a escucharlo hola qué tal buenas noches muy bien estabas ha ido partiendo con coque unas últimas valoraciones no sí con coque tengo muy buena relación que habíamos sido compañeros y bueno le deseado suerte y ojalá nos podamos ver en un futuro cercano en la champions ojalá ojalá tengamos suerte los dos equipos y bueno contento feliz muy feliz ha sido el partido más completo de este año 2024 para el barça sí seguramente seguramente muchas fases del partido hemos estado brillantes hemos entendido muy bien cómo atacar era un partido parecido al del nápoles ellos saltaban a la presión a los a nuestros dos pivotes y teníamos que encontrar en la a la espalda o a los costados de barrios en la primera parte en la segunda más a coque bueno lo hemos entendido muy bien robert muy activado fermín joao hemos encontrado muchas veces el hombre libre en medio campo hemos atacado bien los espacios bien creo que es un partido partido ideal de nuestra metodología nuestro filosofía nuestra filosofía de juego no muy por eso muy contento que todo lo trabajado ha salido a la perfección qué tal mis tres buenas noches en la buena por la historia hablabas de la activación de la andos que para mí ha sido capital cuando ha empezado a participar a descargar de cara abrir a bandas creo que el equipo ha cogido mucho más vuelo yo exigeno quería preguntarte por el arranque con gundogan por delante de la defensa ha habido baja de christensen has decidido que juegue gundogan los primeros 20 25 minutos hemos visto que el equipo en transición defensiva le estaba costando un poco le estaba costando contener al ético de madrid y luego ha habido algún ajuste para gundogan más cerca del área o eso nos parece cómo lo has vivido eso y cómo has ajustado al equipo bueno gundogan la idea de hoy era meterlo en el cuadrado decimos nosotros no de media punta por derecha o de interior derecha pero andreas ha tenido molestias en los aquiles antes de empezar y hemos hemos elegido a fermín porque ataca muy bien los espacios ahora hoy hoy era un día perdón de atacar muy bien los espacios con rafinha con gundo con joao incluso con robert no lo han entendido muy bien mundo en la base también nos da mucho no entiende muy bien el juego de posición de siempre colocado y desmarcado al hombre libre en el cuatro contra tres dentro bueno ha sido un partido perfecto de juego de posición perfecto en atacar espacios ahora estamos viendo alguna ocasión de fermín de robert hemos sido efectivos también en defensa nos han generado muy poco partido casi casi ideal o perfecto para para lo que queremos nosotros no no sé míster si ese casi ideal lo dices porque no has podido acabarlo en tu zona técnica donde donde siempre te hemos visto decir que has dicho que os ha que dicho que he dicho cómo has vivido toda esa expulsión xavi no ahora esto es lo de menos lo importante es el equipo bueno me ha dicho el cuarto que por los gestos no no sé bueno a ver qué poner el acta pero no no he dicho absolutamente nada siempre intento tener respeto yo gesticulo porque soy pasional lo vivo y quiero que gane mi equipo no y defiendo siempre los intereses de mi equipo no creo que bueno era para mí era innecesaria y gusta la expulsión pero hay que aceptarlo nada más la última míster te la va a hacer hombre un hombre de impresión un gran delantero david villa todo tuyo xavi hernández hola xavi que tal ahora por el partido no sólo por por este sino también por él como hablamos en la previa por el pasado y por sobre todo esta dinámica que que el barça ha cambiado en los últimos en los últimos partidos yo quería preguntarte crees que para los pocos o los que no te conozcan o no conozcan la historia del barça y puedan pensar que bueno que la mente del equipo pueda ir más ahora a la champions a la liga crees que es un golpe encima de la mesa para demostrar a todo el mundo que mientras haya vida y esperanza y que este equipo va a pelear también por la liga hasta el final en un partido como el de hoy donde puede haber un poquito de relajación donde puede haber descanso para tener jugadores más frescos de cara a la champions bueno crees que es un mensaje claro para para decirle a todo el mundo que se va a pelear hasta el final si es que además no puede ser otra somos el barça me conoces guaje perfectamente aquí no se relaja nadie se trata de exigirles de apretarles les voy a apretar más que nunca y ahora que me voy a final temporada pues todavía más les vamos a apretar como staff vamos a intentar mejorar como equipo y vamos a intentar competir los dos títulos más importantes que quedan que son liga y champions aquí no hay no hay tiempo para la relajación sino que hay tiempo para exigir y apretar a los futbolistas seguro muchísimas gracias mister y como decíamos felicidades por esta victoria muchas gracias buenas noches a todos yo sinceramente pienso que el equipo empezó a mejorar y a ganar no porque xavi dijo que se iba sino más bien porque el mismo xavi ha cambiado de planteamiento y ha dejado de cometer esas cagadas que cometía antes poniendo por ejemplo la defensa con bloque muy alto y cualquier equipo pues nos sorprendía cada dos por tres al contragolpe y nos machacaban con ese sistema suicida que utilizaba xavi anteriormente y ahora sigamos con el temazo principal como sabemos nuestro rival de cuartos de champions el parís saint germain ha dado un baile ayer al montpellier en su propia casa ganando por dos goles a seis con un hat-trick de kilian mbappé que ha cuajado un partidazo y ha sido invipide ese partido pues bien noticia de última hora kilian mbappé acaba de anunciar un auténtico bombazo con el barcelona una fonte parisina muy importante acaba de informar que nada más conocerse que barcelona era el rival del parís saint germain en cuartos de champions kilian mbappé estaba muy feliz por ese emparejamiento la misma fonte asegura que kilian mbappé ha dicho textualmente a luis enrique y a sus compañeros del parís saint germain que son muy superiores al barcelona y que nos van a destrozar en cuartos de champions y la misma fuente va a más afirma que kilian mbappé también les dijo que nos va a marcar un hat-trick en parís a mí de verdad hay dos cosas en la vida que no puedo con ellas la prepotencia y las injusticias yo creo que llegó la hora de aplastar al psg en su casa y sobre todo hacer que kilian mbappé trague sus propias palabras ahí lo dejo esto ha sido todo por hoy amigos jules no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos